bueno buenos días buenas tardes días somos la obra gracia y natalia rodríguez y en este marco el ciclo de profundización de magisterio en primera infancia organizado por la coordinación de la carrera del cf hoy 27 octubre 2021 estamos grabando la presentación que titulamos aprendizajes de los procesos monográficos de maestra en primera infancia bueno nos presentamos yo soy maestra y trabajadora social y estoy trabajando en el consejo de formación de educación desde que empezó la carrera siempre he trabajado en la carrera de primera infancia yo soy natalia rodríguez maestra en primera infancia de la generación 2013 egresada en 2019 y bueno nada tuve el gusto de encontrarme con laura en varias materias de distintos años de la carrera y fue mi mi tutora de de la monografía bueno vamos a estructurar la presentación acorde al artículo que bueno que escribí en este caso solo yo pero la sugerencia del comité académico fue que pudiéramos hacer la presentación con alguna de las estudiantes actual colega esto es lo que estamos haciendo entonces la presentación refiere a las trayectorias de como docente las diferencias entre las convergencias y emergencias en los procesos de las estudiantes y cómo vamos construyendo los saberes en la formación docente bien en esto de las trayectorias educativas especialmente los los tutores cuando decidimos serlo tenemos que ser docentes del instituto y entiendo que para ser de tutor de la carrera de primera infancia es pertinente ser docente de la carrera o por lo menos haber tenido aproximaciones en la primera infancia desde lo educativo en lo que es mi identidad docente siempre he trabajado en lo público y siempre he intentado la construcción con otros sean familias sean estudiantes sean otras profesionales ya obviamente aquellos colegas eso hacia lo que yo soy bueno siempre en esto de pensar en las narrativas y las biografías desde el punto de vista de estudiante en la búsqueda de lo que es este un tutor yo por lo menos siento que este el tutor tiene que ser alguien en mi caso personal laura fue elegida prácticamente desde que la conocí por por el profesionalismo que ella muestra este y bueno porque ella hace amar las materias que dicta porque está se nota que lo hace este desde el corazón y creo que eso es fundamental que hay que tener un vínculo con el tutor por un tema de que la experiencia del proceso monográfico abarca mucho más de este de lo que pueda ser pedagógico este metodológico se basa mucho también hay un alto porcentaje de la parte emocional este y de sostén este ya sea bueno individuales o grupales como vamos a explicar después pero en mi caso que fue individual este bueno era laura este conmigo así que creo que lo vincular debería existir para que realmente sea disfrutable de los dos de los dos lados y bueno cuando somos tutores en esto de elegir el tema no que tutorial y cómo lo tutorial en mi definición como tutora de los temas en los cuales postulé fueron los temas que vengo trabajando tanto desde lo docente como de como trabajador social las familias en ámbitos educativos y focalizando también en la forma en que yo dictó los cursos en las cuales estoy trabajando en torno a dos proyectos uno es educación inclusiva el trabajo con las familias de ese lugar no en los seminarios y también como generamos contextos socios educativos de las tecnologías en la primera infancia obviamente siempre en la temática de la familia y la selección del interés la selección del tema interés eso era otro otro que estaba pensando recién que este evidentemente el tema que tiene que gustar no tiene que encantar este porque si no en el en el tiempo no no se podría sostener el nada todo todo lo que implica la búsqueda de bibliografía la lectura este el análisis no 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 se podría sostener algo que que no estés del todo este convencido tiene que ser algo que realmente te guste que te encante bien cuando pensamos yo soy de las tutoras que empezó en el 2018 empezó el proceso de monografía y bueno tuve el honor de acompañar a las tres primeras estudiantes del 10 de la costa en egresar en este primer proceso bastante complejo y sigo acompañando diferentes grupos al día de hoy 2021 hemos culminado con seis grupos procesos monográficos y estoy acompañando a 22 para mí con la carga horaria de trabajo y porque además también soy estudiante ya es bastante llevadero y los dos son en los dos pilares que que he seleccionado trabajar y siempre he intentado que sean dos pero no más de dos procesos monográficos y que no sean exactamente de la misma temática pero bueno esa es una opción personal y bueno hay en esas convergencias que uno tiene que pensar en la temporalidad de ser docente y dictar cursos y ejercer este en otras en otros lugares lo educativo es también cómo combina estas temporalidades con las estudiantes en mi caso personal yo bueno como fui egresada en 2013 tuvimos un semestre en 2013 2014 fue completar ese primer año 2015 segundo y ahí tuvimos un año sabático este porque no sabíamos si las autoridades iban a permitir a permitir o no esta extensión de este carrera de maestro en primera infancia entonces este el pensar en el en la monografía fue como quien dice ahí en tercero o directamente en cuarto este yo fui mamá en el en el medio entonces cuarto me quedó dividido en dos también y la monó el taller de monografía junto a la práctica lo hice en 2019 que evidentemente ya sólo la práctica era algo bastante pesado pero me me lo pude sobrellevar diferente a que si hubiera hecho cuarto completo más todo el proceso de la monografía este es como como yo lo visualizo como muy imposible este entonces bueno esto de que de que yo ya sabía que iba a elegir a laura como mi tutora este fue lo que me permitió en realidad que ya desde esa primera o sea desde ese primer año que cursé la mitad de cuarto este empezar a charlar con ella no como iba a a encarar este este proceso siempre supe que me iba a dirigir hacia hacia el hacia el lado de familias dentro de los dos temas que ella tutorea este bueno de ahí en ese primer año en realidad fue como algo muy muy light no este pero siempre como bueno pensando con cosas que se me venían a la cabeza con la práctica o con mi rol desde ser mamá no desde ver a la familia desde 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 mi yo interno en ese momento este entonces bueno fui como trabajando y visualizando desde qué lugar podría ser ese recorte de tema o encontrar ese problema que quería trabajar y se culminó en el primer semestre de ese segundo año que cursé cuarto el con el taller de monografía este al al empezar con la docente este ahí sí como que fuimos estructurando un poco más lo que iba a ser la la monografía mía final que esto es lo que lo que demuestra también no con esto que yo digo de la importancia de del vínculo más allá de ese sostén es que realmente considero que las obras que se dan dentro del reglamento son como pocas no de éste evidentemente laura da mucho más de lo que de lo que el reglamento este dice por su dedicación y vocación ni ni que hablar este pero siempre como ahí acompañando y si por eso creo que esto que decíamos del vínculo y que nos tiene que gustar tanto claro a los dos a las dos partes nos tiene que encantar la matemática evidentemente ella también lo hace porque lo 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 reconoce como un aprendizaje no es que siempre en esa búsqueda de crecer y conocer este que haya como otro que le vaya mostrando cuestionando este también la hace se hace pensar me hace pensar es un desafío y además es un enriquecimiento no de de estas indagaciones que uno va haciendo de la temática que le apasiona el que haya un otro que la mira desde otro lugar que te aporta lecturas porque no es que la única que aporta lecturas es la tutora sino que es un intercambio bien uno tiene mayor experticia en esto de construir procesos monográficos y pero el proceso es de la estudiante y ella va en esto eligiendo y seleccionando por dónde ir uno va acompañando este proceso lo que sí podemos lo que voy identificando en estos procesos es que las estudiantes tienen como una escasa preparación en lo académico que lo vengo visualizando desde que soy docente de la asignatura y me preocupa que mis ejercicios docentes en esto de los parciales las tareas que le pido ellas ya empiecen a posicionarse estoy en segundo en la asignatura obviamente familias y contextos educativos pero en esto de que bueno ambos parciales tanto el individual como el grupal ellas ya lo vayan viviendo haciendo esos primeros pasos en el en este del proceso monográfico de cómo cómo se escribe cómo se parafrasea cómo se cita cómo se selecciona un tema cómo se van haciendo preguntas preguntas problemas supuestos y cómo uno va buscando argumentar desde lo académico que si este proceso lo asumiéramos todos los docentes en el dictado de nuestros cursos en esto de que lo que le vamos pidiendo e ir incrementando paulatinamente las exigencias sería muchísimo más acompañado ese proceso no recaería tanto en el taller ni en el tutor algunos aprendizajes que se tendrían que haber dado antes en la carrera creo que fue un factor común a muchas de las de las egresadas de estas primeras generaciones desde llegar a ese momento de bueno me queda la monografía y es decir y cómo la empiezo como como el ancar este creo que sí que es fundamental ahora que la carrera ya está estructurada que no está más eso que nos pasó a nosotras 2013 de tener ese año que no se sabía qué pasaba que se pudiera visualizar entre docentes este el poder como dice laura ir pidiendo no todo lo que es la escritura académica no este ya desde desde los parciales que por lo general siempre hay instancias de parciales grupales o este trabajos de reflexiones y análisis desde la casa no como para ir trabajando bueno de repente que esos trabajos que ya pudieran ir teniendo este esa enseñanza de de las queridas reglas este norma zapa y esas este cosas que a muchas nos pasó que nos encontrábamos ahí con todo eso y era como mucho para tan acotado tiempo si 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 quería sostener el trabajo este después del tercer de monografía en ese último semestre que te quedaba este era muy acotado bien otra 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 situación que ocurre a todos los estudiantes que están en este proceso es con la monografía empiezan a a darse cuenta de que tienen que tener una perspectiva con respecto a lo que es la educación no es lo que le dijeron cada uno de los docentes o sus maestros escritores sino cuál es tu perspectiva y cuál es tu posicionamiento con respecto a la educación que es lo que tú quieres ser como como docente esto en el proceso monográfico si no viene claro bueno genera un momento de tensión y de muchísima angustia para los estudiantes y que es necesario que lo pasen bueno se va a convierta en profesional viene esto a las divergencias lo que lo diferente en para especialmente para los estudiantes y para los tutores los tutorandos y los tutores y los tutores no es lo mismo tutorial un grupo que tutorial individual voy a plantear lo grupal y natalia bueno cuando referimos a la al grupo es fundamental que el tutor identifique porque están juntas me ha pasado acompañar a estudiantes que son amigas se han cursado toda la carrera juntas hay una facilidad y una honestidad y un acompañamiento que se da entre las estudiantes cuando deciden estar juntas y hacer este proceso porque el tema les convoca bueno falta lo otro el acompañamiento la comprensión y cuando deciden hacerlo juntas porque porque bueno porque creen porque no se animan a hacerlo solas y mejor hacerlo con otra porque porque bueno porque veníamos haciendo juntas a la práctica o las últimas asignaturas realmente el docente el tutor tiene que acompañar muchísimo más este proceso de vínculo entre las estudiantes que hacen y sostienen porque bueno me ha pasado seis llegaron a culminar y otros grupos se disolvieron otros grupos ni siquiera iniciaron el proceso de la presentación de la monografía en el caso individual mío este bueno me atravesó la maternidad y también este o sea ahí ya los tiempos cambian este o sea como tú decías recién que no es la honestidad entre el grupo bueno uno también tiene que ser honesto con uno mismo más allá de tener muchas compañeras con las cuales pensé que sí que podría trabajar este este proceso monográfico siendo mamá y estando viviendo actualmente lejos de el if de la costa me llevó a que bueno la monografía iba a ser este individual además también por esto de haberlo empezado a pensar ya el año anterior no esté sentí que que está que iba a ser mejor caminarlo sola este y también por el tema este de que para mí hay que estar encantada con el tema y bueno no siempre tenés a un otro que que lo esté entonces este como creí como creo que es fundamental este era como algo para mí algo un regalo así final desde la carrera en tenía que trabajarlo sola si otra otro tema que que hace a hacer distintos en los procesos que tenemos que considerar es que cuando uno tutorea un grupo tiene que conocer a cada una de las estudiantes en su con respecto a la temática y con respecto a esto de lo académico como rinde cómo va pero también como el grupo en sí mismo se construye en esto de trabajar en grupo entonces el tutor tiene que prever los encuentros y las tareas que sean individuales en duplas o internas es lo máximo que he tenido y creo que es lo que permite el reglamento y que también le da una impronta diferente a lo que es la tutoría individual bien y en esto de irnos proyectando y hacia donde queremos creemos que esto estaría bueno y en el pensarse bueno como como tutores uno se construye con otros tutores con otros docentes que están haciendo tutorías o que han pasado por el proceso de tutorías no se aprende a ser tutor si nunca fui tutorial y tutorial una monografía no es lo mismo que tutorial para preparar un examen son procesos totalmente diferentes y bueno esto de pensamos y pensar intercambiar estrategias intercambiar ideas intercambiar materiales de trabajo con un par tutor aunque no estemos tutorial juntos la monografía hace a la diferencia y por otro lado este bueno como como hacemos a la afinidad no los docentes de la carrera o docentes de otros espacios o investigadores y bueno en este proceso desde el 2018 hasta la fecha se han construido dos procesos diferentes de acompañamiento y de encuentro de los docentes uno en el IFD de la costa y otro coordinado por el MPI por la coordinación de MPI pero lo vemos y lo vi y yo por haberme cambiado con la efectividad de instituto no coincido con los ritmos y bueno pensando en los tutores nuevos estos espacios también hay considerables como se encuentran y bueno y en esto de hoy somos colegas con algunas de las estudiantes que son colegas seguimos en este proceso de construyendo de ir construyendo de escribiendo juntas de intercambiando información de intercambiando materiales pero además creando proyectos entonces esto de ir haciendo círculos dialógicos en la en la educación para construir un mejor saber sino creo que es un poco lo que reflejaron varios varios docentes a lo largo de la carrera no que qué bueno que uno se construye con el otro en ese diálogo y nada que creo que es así para todo para el trabajo con los niños en las salas bueno el poder tener este el punto de vista de las otras colegas que están contigo este y nada y como docentes de formación supongo que pasa por el mismo lado así que es como trabajar un poco desde lo que uno refleja este o le pide que cuando seas este que le pide a los estudiantes no que cuando seamos este profesionales este maestros recibidos que lo podamos hacer en la escuela bueno creo que que es como un poco eso sí enriquecernos bueno y muchas gracias por todo nos estaremos viendo van a quedar con nuestros correos por ahí y y y